La familia está muy contenta, sobre todo mi marido, mis dos niños, que están muy contentos porque me ven más animada, más contenta, estoy deprimida, que antes salía, estaba el currículo y todo eso, y volví a casa un poquito deprimida. Y ahora me ven más contenta y me animan a seguir. ¡Gracias! 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 Es el camino que se ha ido creando desde que empecé la formación, como logístico, ir día a día mirando ofertas, trabajando para llegar a esto, conseguir un trabajo y tener una estabilidad laboral. ¡Gracias! 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 L'únic requisit que no compleixo és l'edat, a totes llocs que vaig. És que jo m'assentava i pensava, calla, calla, molt bé. I quan deies l'edat, dius, els miraves i dius, ja està. Penso per què fa un any que no els porto a un restaurant, per què fa un any que no els porto al cine, per què la nena em demana coses i no els els puc donar, quan he treballat tota la vida. Voy trabajando dos días a la semana o tres, y bueno, eso es mejor que nada, hay que vivir y pagar lo que la vida, tenemos que pagar, la luz, el agua, la comunidad, y si llega, comer dignamente. Con 55 años, así, cuando pase 10 años más, ¿qué pasará de mí? Es que no, yo tengo miedo, esa es la palabra, muchas como yo, miedo. Cuando tú oyes, claro, es que te tienes que mover en ir a buscar trabajo, no tienes que pararte, sí, pero si es que hay veces que esa depresión es ansiedad no te lo permite. Este es el grave problema, este es el pez que se muerde la cola. Cruz Roja me acompañó en todo momento para buscar un empleo, pero también es importante que las empresas nos den la oportunidad de mostrarles nuestro talento y nuestras capacidades. Conseguir un trabajo te cambia la vida. Las personas que se encuentran en la situación que yo estaba, de ser parado de larga duración, que ves que realmente te has dedicado toda tu vida, no encuentras un puesto de trabajo por simple que sea, les diría que tienen para adelante, que tienen para lo que sean capaces de realizar, tampoco se embarquen en cualquier cosa, y que seguramente van a poder aprender cosas que no han hecho nunca. Gracias. 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 Gracias.